señores pues mirad otro desastre que he descubierto hoy a los dos días de los vientos estos ciclónicos de la tormenta esta que ha habido aquí en lo alto de españa y principalmente aquí en la parte de andalucía en sevilla y mira este hito que es un pedazo de hito pre bonsai ha dado una maceta en una maceta esa de lebrillo de plástico de entrenamiento y ha dado un ladrillo bueno dos ladrillos están ahí están los dos ladrillos han caído de ahí arriba del techo que me han desmontado el viento ahí está una placa una de las placas sueltas la tengo que quitar ahora bueno pues han venido acá y aquí unas lozas de grey que tenía ahí arriba y unos ladrillos y ha venido de aquí y ha partido la maceta tengo que hacer un trasplante de urgencia esta noche antes que se vayan a secar más raíces lo he empapado en agua ahora para porque ahora me tengo que ir a trabajar otra vez no puedo y bueno pues esta noche os enseñaré lo que es el trasplante este de urgencia que tenemos que hacer a partir una rama que hay aquí aquí esta rama esta partida esto es una buena rama y esta partida y entonces vamos a coger y vamos a hacer aunque no sea época pero como emiten muchas raíces están aquí tiran muy bien aquí no paran casi nunca pues lo vamos a reguardar le vamos a hacer hay un acodo de estos de bola a ver si tenemos suerte y salvamos esta rama que es una buena rama y larga y sacamos de ahí otro y está y bueno era para enseñaros esto lo vamos a poner que no le dé el sol hasta que yo no venga después lo vamos a poner así envuerto de espalda hacia el lado que está bueno de la maceta para que no le dé el sol ahora incide el sol un poquillo desde aquí y bueno poco más después os enseño el trasplante ha habido muchas desgracias aquí por esta zona de sevilla techos que han volado y de todos árboles partió por todos sitios y demás y bueno como no cabía de esperar aquí también nuestro en nuestro jardín pues también ha habido alguna que otra desgracia era era de esperar bueno señores después conectamos otra vez y